Con mi fe me alcanzaré, con mi fe le tocaré. Mi milagro recibiré, mi ser que transformado yo seré. Con mi fe me alcanzaré, con mi fe le tocaré. Mi milagro recibiré, mi ser que transformado yo seré. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, te mueves entre el pueblo. Y nos traes sanidad, trayendo sanidad. Alguien que diga con fe, yo sé, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre los otros Dios, te mueves entre el pueblo. Y nos traes sanidad, trayendo sanidad. Levanta tu voz y le convive. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro, mi milagro, mi milagro recibiré. Dice que transformado yo seré. Dile, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente. Vente en mi corazón, llena mi vida. Mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Señor. Muévete, muévete, muévete. Muévete en mí. Muévete en mí, toca, toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Una vez más. Dile, muévete, muévete en mí. Muévete en mí, toca, toca mi mente. Dile, muévete en mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete, alguien que diga, toca, toca mi mente. Dile, llena mi vida. En la divina de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, Señor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, Dios Espíritu Una vez más, con todo tu corazón Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, oh Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo en mi fe Una vez más Dios está aquí Dios está aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Corazón sabe decir, santo eres, dile tres veces santo, 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 este corazón te adora, corazón, te adora. Este corazón, mi corazón sabe decir, santo eres, santo, 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 mi corazón, mi corazón, te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres, santo, 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 s Cuán grande es que Él, cuán grande, cuán grande es que Él, cuán corazón, cuán corazón, cuán corazón, cuán grande es que Él, 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 Dile cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Con lo que hizo en mí Joder, no sé qué el Señor hizo en ti, pero dile Adiós Adiós sea la gloria Por lo que hizo en mí Con su sangre Él me ha alabado Con su sangre me ha alabado Su poder, su poder Me ha levantado, me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo en mí Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Con lo que hizo en mí 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 Con su sangre, con su sangre Él me ha alabado Su poder, me ha levantado Es el poder, me ha levantado Alguien que le dé la gloria, a Dios, y a la gloria, por lo que hizo, perdí, por lo que hizo, por lo que hizo, perdí, por lo que hizo en mí, por lo que hizo. En mí, por lo que hizo en esta vida, lo que hizo en esta vida, lo que hizo en este corazón, oh, Él me levantó, me transformó, Él me cambió. Habrá un joven que pueda decir al Señor, hizo algo grande, hizo algo grande, hizo algo grande, hizo algo grande, hizo algo grande. Alguien que diga hizo algo, hizo algo grande, hizo algo grande, hizo algo, algo tan grande, hizo en mí. Hizo algo grande, hizo algo grande, hizo algo grande, hizo algo grande, me díselo. Hizo algo, el Señor hizo algo, hizo algo, algo que nunca imaginé, algo, algo, algo. Oh, quizás antes te encontrabas en la depresión, y el Señor hizo algo grande, hizo algo grande en ti. Oh, quizás ayer te encontrabas en el suelo, pero el Señor hoy te levantó, hizo algo grande, hizo algo grande. Oh, quizás ayer no pensaste despertar, oh, pero el Señor hizo algo, hizo algo grande, hizo algo grande. Oh, quizás ayer te encontrabas en el corazón de esos pedazos, el corazón de esos pedazos, pero llegó el Señor hizo, hizo algo, hizo algo. Oh, el Señor hizo algo, desláralo, díselo al que está a tu lado, el Señor hizo algo grande en ti, algo grande en ti, algo grande. Oh, díselo a Dios, hiciste algo, hiciste algo, imaginable, imaginable. Oh, quizás ayer te encontrabas en el suelo, pero el Señor hizo algo, hiciste algo, hiciste algo, hiciste algo. Y por eso voy, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy, por eso voy, yo te doy, yo te doy. Yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, por eso voy, yo te doy. Díselo, levanta tu voz, ahora estoy, yo te doy, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria. Porque ayer, oh, ayer, mi ayer no define mi hoy, mi ayer no define mi hoy. Habrá alguien que sabe que tu ayer no define tu mañana, oh, tu pasado no define tu futuro, oh, tus raíces no definen tu futuro. Solo el Señor, solo el Señor, solo el Señor, Él tiene un plan, Él tiene un plan para tu vida, para tu vida. Alguien que le diga adiós, haz algo en mí. Oh, Señor, completa tu plan en mí, tu propósito, tu propósito. Habrá alguien que sepa que nació con propósito, sabes que naciste con propósito, sabes que naciste para cosas mayores, sabes que naciste para llegar a tu familia, para llegar a aquellos que no han creído, para llegar a las vidas que no han conocido. Oh, el Señor así te escogió, para llevar a las naciones su palabra, para llevar a las naciones de tu adoración, de tu amor, su palabra. Oh, ven, el Señor te escogió, Él te llamó, Él me escogió, dilo, Él me llamó, Él me escogió, Él me... Hay que decirlo por fe, porque llega el enemigo a atacarte, llega el enemigo a interrumpir lo que Dios va a hacer. Él me escogió, Él me llamó, Él me escogió, Él me... Alguien que lo diga, alguien que lo declare, alguien que lo crea, Él me llamó, Él me escogió. Él me llamó, Él me llamó, Él me escogió, Él me llamó, Él me escogió. Escogido eres tú, escogido eres tú, escogido eres tú. Desde el vientre de tu madre, desde el vientre, desde el vientre, desde el vientre, adora a tu Dios, porque desde el vientre, ahí el Señor te llamó, te escogió. Y por eso yo te doy la gloria, 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 cántaselo al Señor. Yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, dale la gloria a Él. Yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, habrá alguien que entienda lo que está alabando y diga. Yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, no pensaba que iba a estar aquí hoy, pero... Y yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, oh Señor, y yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, Él me escogió, me llamó. Alguien que diga Él me escogió y Él me llamó. Oh, Él me escogió, Él me llamó. Y por eso yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, dale la gloria a Él. Yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, una vez más yo te doy, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria. Donde hay dos o tres reunidos dolando a Dios, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, por eso damos gloria hoy, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria. Yo te doy la gloria, yo te doy la gloria.